Por designación del presidente Iván Duque, esta mañana se posesionó como gobernador encargado Luis Fernando Suárez. El actual secretario sectorial de Seguridad Humana fue nuevamente designado para suplir temporalmente la ausencia del gobernador Aníbal Gaviria, mientras se define su situación judicial. Viviana Marín, ¿qué dijo el gobernador encargado en esta posesión? Buenas tardes. Carlos Ignacio, muy buenas tardes. Después, el gobernador encargado en su discurso de posesión dijo que nada detiene la marcha de Antioquia, ya que su rumbo está fijado. Mediante un decreto, el presidente Iván Duque suspendió a Aníbal Gaviria y designó como gobernador encargado a Luis Fernando Suárez, quien durante la primera detención de Gaviria también tuvo esta responsabilidad. Asegura que la gobernabilidad se mantendrá. La marcha continúa. Hoy, sin nuestro líder a la cabeza, pero tenemos clara la hoja de ruta. Nuestro plan de desarrollo. Confía que Aníbal Gaviria pueda demostrar su inocencia y que hubiera podido hacerlo en libertad. Respetamos las instituciones, respetamos la institucionalidad que representa la Fiscalía, la Corte Suprema. Estamos confiados en que el equipo de defensa del gobernador hará lo mejor para devolvernos al gobernador. Ante la difícil situación de seguridad del departamento, se pedirá apoyo nacional. La coalición por la que fue electo Gaviria Correa presentará una terna al Ministerio del Interior la próxima semana. Aunque hay algunas opiniones en contra que incluso indican que el gobernador Aníbal Gaviria debería renunciar, la mayoría de los diputados del departamento están a favor de la institucionalidad. El diputado Luis Peláez le hace una solicitud a Aníbal Gaviria. Yo he pedido que el gobernador renuncie porque es la segunda vez que hay una captura o una orden de captura. Hemos pedido que vale más la institucionalidad que la persona. La solidaridad tiene límites y los límites son las verdades. Andrés Guerra, diputado por el Centro Democrático y quien fuera su rival político en las elecciones pasadas, apoya la institucionalidad departamental. La institucionalidad hoy necesita en Antioquia sobre todo sensatez. El gobernador Aníbal Gaviria en un momento muy difícil de su vida política, jurídica y humana. Y lo que tenemos que hacer hoy, con altura y grandeza, es rodearlo. En la misma sintonía se mostraron el resto de diputados de la Asamblea Departamental. Es el llamado que hice a los diputados para acompañar al gobierno del doctor Luis Fernando Suárez, solidarizarnos con el gobernador Aníbal Gaviria, en quien creemos, a quien hemos apoyado durante todo este tiempo en la construcción del plan de desarrollo. La agenda de la gobernación y de la Asamblea Departamental continuarán sin contratiempos, aseguraron los diputados. ¿Pero cómo ha sido este proceso que tiene por segunda ocasión detenido al gobernador Aníbal Gaviria? Se las contamos. La Fiscalía General de la Nación detuvo a Aníbal Gaviria y comunicó que, luego de valorar el recaudo probatorio, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó al gobernador por presuntas irregularidades en la actividad contractual. La primera detención se dio el 5 de junio de 2020. El 30 de junio, la Procuraduría General apoyó la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento presentada por la defensa del gobernador. El 16 de octubre se ordenó su libertad por vencimiento de términos. Tras 133 días, Aníbal Gaviria Correa recuperó el 18 de octubre de 2020 su condición de gobernador de Antioquia. Hoy, nuevamente detenido, expresó estar consternado con la medida, pero confiado en que demostrará su inocencia. El gobernador encargado de Antioquia dice que la agenda que tenían prevista con el gobernador Aníbal Gaviria continúa y continuarán los viajes que ya se tenían, incluso presupuestados, para esta semana. Viviana Marín, Nura 13 Noticias, cubrimiento total. ¡Gracias!